Hector Miquet, conocido mundialmente como Juanito Sirena. Su compañero de trabajo, Gabriel Montiel, más conocido como el Wherever Tomorrow, se convirtió en tendencia a nivel mundial en cuanto a redes sociales, luego de que anunciara la partida de su compañero y amigo, Hector Miquet, más conocido como Juanito Sirena. En su cuenta en Instagram, el youtuber emitió un mensaje un poco más largo y más personal en donde expresaba lo mal que sentía, si muy mal, por el deceso de su amigo y compañero, Juanito Sirena. No sé cómo decir esto, decía la parte, últimamente han sucedido cosas malas para todos, ha habido muchas pérdidas y entre ellos gente cercana, diría Wherever. Hoy por medio del Instagram, me avisan, sí, y a la vez les comunico que partió un amigo y nadie sabía. Le pregunto a otro amigo, oye, ¿es cierto? Y él confirma que sí. ¿Ustedes lo conocen? ¿Quién fue a quien partió? ¿Su nombre? ¿Juanito Sirena o Héctor Miquet, que aparecía en el canal como Juanito? Montiel descartó que el deceso de su amigo Juanito Sirena haya sido a causa de una pandemia. Sin embargo, tampoco definió cuáles habrían sido las razones por las que su amigo partió. Diría, Héctor tenía un problema desde que nació, y fue poco a poco haciéndose un poco más grave, hasta que partió. Lo que sí se sabe es que Héctor Miquet, quien hizo célebre varias frases, con la que también se convirtió en famoso fue con los memes muy populares. Lo que se sabe realmente de él es que tenía una anomalía en la columna vertebral, lo cual, eso nunca le impidió ser una persona entusiasta a la que apasionaba el teatro. Él seguía, seguía intentando, dando todo en los videos, mostrando su talento y calidad a la hora de hacer videos y estar frente a las cámaras. Pero además, Juanito Sirena también se destacó por su habilidad para la música, ya que en diversas ocasiones se le vio tocando la batería, lo que también fue un impulso para incursionar en las plataformas digitales. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. ¿De quién era? ¿Cómo vivió? Héctor Miquet, más conocido como Juanito Sirena. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Ah, y no se te olvide, suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Juanito Sirenita, o Juanito Sirena, era el personaje de voz aguda y peculiar ropa rosada, que el actor popularizó, llegando al punto de ser el protagonista de memes, videos, stickers y bromas virales. Siempre con su atuendo rosado, sus gafas grandes y otras características que lo hacían singular. Aunque la gente lo recordará principalmente por ese personaje, donde interpretó a ese niño entusiasta, del personaje de la sirenita. Miquet, les cuento que también fue un artista multifacético, pues también era músico, deportista y apasionadísimo del teatro. Le encantaba el teatro. El joven Héctor Miquet, tenía 25 años cuando partió. Él, desde muy temprana edad, padecía de escoliosis. La escoliosis es una curvatura lateral o desviación de la columna, que ocurre con mayor frecuencia durante el periodo de crecimiento anterior a la pubertad, aunque puede presentarse a causa de afecciones como parálisis o otras cuestiones musculares. Se desconoce la causa de la mayoría de los casos de esta enfermedad. Y el problema se hace mayúsculo cuando los chicos crecen y se va deformando más la columna. Pero esta condición nunca significó mucho problema para el desarrollo de su vida normal, la de Héctor. Ni le causaría nunca complejos, descubriéndose y describiéndose también como una persona entusiasta y alegre. En los videos que compartía, siempre permaneció sentado o con muy poca movilidad. En uno de esos videos, él confesó que tenía una condición médica que se llama escoleosis, que es una desviación en su columna. Él dijo que lo hacía un poquito diferente a todos, en cuestión física, pero eso no ha impedido absolutamente nada de lo que él haya querido hacer. Se ha divertido, dijo, y había salido adelante aún con esa condición. Y le importaba un comino con esa voz satírica, las críticas o quizá lo que le decían, porque él sabía muy bien lo que realmente era. Y era un chico echado para adelante, expresaría Héctor en uno de sus videos. Héctor comenzaría su carrera en la actuación hasta alrededor de ocho años. En el año 2012, sus estudios histriónicos lo llevaron a probar suerte en los escenarios teatrales y en el ámbito del doblaje, donde se desarrolló profesionalmente gracias a una licencia de locución que obtuvo. Héctor también era aficionado a los deportes, sí, así como lo oyen, a los deportes. Su gran pasión era el fútbol, disciplina que practicó en su infancia hasta que a los 16 años tuvo que abandonarlo debido a que su condición, a medida que iba avanzando el tiempo, se iba poniendo más crítica. Era más dificultoso. Tal era su afición al fútbol, que Juanito Sirena incursionaría en el mundo del arbitraje. Destacado también por su habilidad musical, poseía gran talento para tocar la guitarra y también la batería, aptitudes de las que echaba a mano en su carrera sobre los escenarios. Debido a su incursión en los videos de Whatever Tomorrow o Gawrever, Héctor se ganó el cariño de los cibernautas, quienes lo instaron a incursionar en su propio canal de videos. Su gerencia que él aceptó y logró hacerse de un gran número de followers, de seguidores. En las plataformas digitales, su canal contaba con más de 400.000 seguidores y algunos de sus videos llegaban a millones de reproducciones. Tal vez me hayan visto en algunos monazos, en algunos memingos. Yo soy este compa, Juanito. Así era la introducción de su canal. Pero precisamente me estoy presentando en este momento, pues este muchacho no está aquí. Este que ven en estos momentos, pues el verdadero Héctor, Ese es un personaje que yo interpreto, sí, así como lo oye, expresaría Héctor en su primer video. Las últimas publicaciones que compartió el artista fueron retweets sobre deportes y fútbol y unos videos cómicos de situaciones policiacas. En diversos mensajes en sus videos motivaba a la gente a echarles ganas, porque si él podía, todos también podían. Su último proyecto fue Amorosos a Morales, que se transmitió virtualmente el pasado viernes 5 y 6 de junio a través de Facebook. Sus seguidores recordaron lo gracioso que era mi Kate. Sin duda, le sacó muchas risas ese buen personaje. Descansa en paz, un verdadero crack. ¡Adiós, niño Pony! decían algunos. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide de suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!